Hola, muy buenas tardes. Un parte de tranquilidad fue dado por las autoridades durante la celebración del partido que jugó ayer Colombia contra Japón, donde por supuesto nuestra selección salió victoriosa asegurando su lugar en la segunda ronda de este Mundial, del que en encuentros anteriores los hinchas habían sido bastante desordenados. Pero parece que fueron efectivas estas nuevas medidas adoptadas por la administración municipal, además del incremento de los policías en los diferentes puntos donde se presumía había bastante concurrencia de personas, como el consumo de licor, esto sumado a la buena conducta de los ciudadanos, hicieron del triunfo de Colombia una verdadera fiesta mundialista. Los gritos, cantos, saltos y todo tipo de reacciones no pararon durante el partido Colombia versus Japón. Los ánimos empezaron a subir cuando Cuadrado anotó el primer gol para Colombia. Pero los sentimientos encontrados empezaron a salir a flote cuando Japón anotó un gol, dejando reñido el partido. Pero la fe nunca se perdió hasta ver en el último minuto el marcador 4-1 teniendo el triunfo nuestra selección Colombia. De pie y cantando el himno de nuestro país, todos celebraron el triunfo de la tricolor. Y así todos cantaron los esperados pero seguros goles. ¡Colombia! 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 ¡Más grande! Y no convertir el triunfo en una tragedia fue la misión de todos los aficionados. ¡Cero alcohol! ¡Cero alcohol! ¡Solo té! ¡Té! ¡Té! Claro, debemos disfrutar los triunfos de Colombia. Hay más que están en los octavos. Le invito a la gente para que sea un disfrute moderado, con calma, sin violencia. Las autoridades reportaron tranquilidad, pese a que en algunos lugares muchos infringieron las restricciones como no parrillero y se lanzaron a celebrar en caravana. Vemos un buen comportamiento diferente a lo que fue el pasado jueves. Hoy, de acuerdo al monitoreo que estamos haciendo en las cámaras de video de toda el área metropolitana, pues encontramos algunos sitios de concentración. Hasta dos salarios mínimos deben pagar aquellos que infringieron las restricciones. La Policía Nacional estuvo al tanto del comportamiento de los aficionados durante toda la celebración de este nuevo triunfo que entrega el equipo nacional a los colombianos. Bueno, lo que se viene para el partido de este fin de semana, Colombia-Uruguay, es de cuidado. Por eso, la Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Policía de Santander, en conjunto con la Administración Municipal, pues trabajan de la mano para tomar las medidas. Eso se hará en un Consejo Extraordinario de Seguridad que se llevará a cabo en las próximas horas para decretar las medidas que pues regirán en lo que tiene que ver con el consumo de alcohol, el lanzamiento de los aerosoles y las otras disposiciones que se adoptarán para evitar que hayan desmanes, tal como ocurrieron en el pasado encuentro de Costa de Marfil, Colombia, donde se registraron 600 riñas. Esto va la información que se registra a esta hora de la tarde con la cámara de Daniel Otálvarez, Carmen Mejía, para Oriente Noticias.